JUEGOS CON STATCHO Exactamente Y eso nos pasó No le subimos a la inteligencia Depende de mi Pues dijo éxito así es que yo me voy satisfecho Dice dependo de mi cuerpo así es que Hoy quizás vaya a correr ¿A poco trabaja de su cuerpo? Depende de su cuerpo la muchacha Sin su cuerpo no puede vivir ¿Quién puede vivir sin su cuerpo? Anda tú ¿Tú puedes vivir sin tu cuerpo? Pues ¿Qué pedo? Estaba viendo edificios rotos Y de repente Pues caminaste por todas esas partes Ah ok me puse a caminar en diferentes lugares Y al parecer caminar Significa hacer un slideshow Un slideshow con todas las imágenes Stock que tiene el juego Si extremamente la música ahorita no se oye Pero creo que es porque Estuvimos en tiempo Estuvimos en tanto tiempo de espera Que el loop se acabó Si se acabó el loop El loop No loop No sean malpensados cabrones Ya se Por cierto dice Ah que bien me siento Después de haber visto un slideshow Si Si Así empiezan las vacaciones Las atletas de verdad La pregunta ¿Dónde estoy? Siempre me concentra demasiado Y acabo yendo por donde no es Si se concentra demasiado Si Se concentra viendo tantas fotos Y dice aquí ¿Dónde estoy? Pues estás en una casota Pues no sé Yo me he desviado de mi ruta habitual No sé que haces corriendo ¿Por dónde he venido? ¿Qué onda con esto güey? No me falles ahora Instinto paleolítico ¿Qué pedo? Paleolítico ¿Qué extraño es tu compa güey? La palomina ¿Qué pedo con palomina? Dice aquí El sol se pone No quiero dormir al raso Eh Ah Ese es alguien Ese es otra persona Pero no me da mucho de dónde sacar Eh Vamos a darle ¿Qué tal? Bueno Yo me la aviento ¿Puedo aventarle? Suena como Ah tú Pongero Sí bueno Oh ¿Qué tal amigo? Ah no Eso ya Ya yo no sé Oh por Dios Oh my God Está bien Bonnie Me encantó la voz que le di Sí güey Dale dale ¿Esa es la rola? Sí What? ¿Qué onda güey? Ah becha ¿Qué pedo? Es rudo güey Es rudo Es metaler el vato Es todo que No te conozco Es death metal No no hagas eso Yo me di con metal No no hagas eso Un barrio me viene con ojos bien atentos Mejor voy a buscar algo más Algo así como Oh por Dios Oh Blaster Está postado en una motocicleta Es 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 Parece vintage ¡Huye! Que dale una voz como Randy sabe Sí Es algo así como Siento una extraña presión Siento una extraña presión Eh Puedo sentir Que no es una don nadie Ah Una Es doña No entiendo Soy del señor Del Saint Pijonation Sale a correr Y me he perdido Es como ¿Has venido corriendo hasta aquí? Eres buena Oh yeah Oh yeah Está a dos horas y media de aquí ¿Qué? Sí ¿Qué? Supongo que por eso me duelen las piernas Sí Sí Puede ser Me pregunto si podrían volver corriendo a casa ¿Eh? ¿Por qué no se enseñaba su motoneta? No sé Porque estaba ahí parada sobre la motoneta Ah ok Me gusta tu rollo Alvinacid ha decidido Se merece que le lleven Sube Yeah El intimidante gorrión me hace señas Señas con las manos o con las alas ¿Cómo que? Gorrión manejando una motoneta Güey ¡Qué boni! Es un poco pequeña Pero cabremos Creo Creo Es un gorrión güey ¿Cómo no vas a caer? Gracias ¿Puedo preguntarte tu nombre? Koshiba Asanami Asami güey Asami Me vale ver Pendo Takoyaki Oh Son tacos yakis mamón Qué bendito Machín Llámame Asami Asami Es nombre bien ¿Qué nombre Asami? Gracias Asami No sé Es una gorriona muy ruda Es una gorriona muy ruda Que tiene voz de hombre Tres puntitos Eres una conducta Es una mujer Es mujer güey Pero es una mujer con voz de hombre Como tronchatoro güey Es como tronchatoro Esa compa güey Eres una conductora Muy precadera Precadera Que no se te olvida chica Yeah Yeah Palabra 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 hermano Solo un accidente Y sería el fin De nuestras vidas Palabra Sí Palabra Al fin Te parecerá extraño Pero eres joven Cuando pierdas a alguien Lo entenderás Ya lo viste más fresa güey No no es Es como Como ahora Como Donatella Es como Donatella Como Tortuga Ninja Palabra hermano Palabra hermano Tiene una mirada distante Entiendo por qué lo dices Pero este paso Llegaría antes andando ¿Crees que llegaremos Antes de que anochezca? Ya anocheció De hecho parece el fondo Como que I can show you the world Parece que de hecho Está montado sobre la Sí Parece que está montado Sobre una Una buena poronga Está bien Que no se te olvide chico Palabra Palabra Límite de velocidad Desde 30 kilómetros por hora A la virgen Ni siquiera vamos tan rápido Sé que las leyes de circulación Están en la filosofía Palabra Palabra viejo O sea es radical Pero sigue las leyes Radical y sigue las leyes Atento a la Sí A las reglas ¿No es delito llevar pasajeros? Ey 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 Si no hay pelito No hay delito carnal Esa norma es para humanos Perdón Esa norma es para humanos O sea La que acabas de dar Sí la de pelitos Los pájaros somos ligeros Sí Las aves no tienen alas Sí Digo las aves no tienen pelos Sí eso Los pájaros somos ligeros Así que uno o dos de más No afecta los frenos Estaremos bien Pero no soy pájaro Está bien Fuimos camino a casa A velocidad súper precavida Cuando llegamos Casi era de noche Ya es de noche Porque tiene una motoneta Pueden volar ¿Sabes? Pues le gustan las motos Bueno Que no viste que tenía hasta radical Y todo acá No mames Queda mucho para empezar el curso Y me quedan muchos deberes por hacer Quizás debería seguir corriendo ¿No? Sí que debería Quizás debería buscar trabajo Ahora que tengo la oportunidad Voy a Oh Tengo la posibilidad de buscar trabajo Eh Valer verga O trabajo Yo creo que te da dinero güey Entonces Trabajo es dinero Nos va a dar oportunidad O a lo mejor hay un ¿Cómo se llama? Un compañero Una Una ave ahí Compañera Sí compañera Colega Colegas de trabajo Creo que vi un pamfleto en la estación Que decía que buscaban empleados Era una cafetería ¿verdad? ¿Verdad? Y Sí creo que sí No fuimos a la cafetería Mira mira Clientes Clientes sí Es la sala de espera mamón Que lo sientan ¿Qué local tan bonito? Ah Cielos ¡Ah! ¡Él le quedó! Güey Hemos logrado atinar las botas Oh perdóneme señorita Pero no hemos abierto todavía Así como Spide González Sí exactamente Si pudiera volar por una tarde Oh perdón Venía por lo del trabajo Ah viene el chambiar Chíganle la talalla pues El proveedor del local Es un periquito Extremadamente elegante Sí elegante Como un Como Como una chingada güey Sí Un caballero Como pocos Esto debe ser lo que llaman La belleza de la madurez Pero tiene un huevo De pito en mi pedo Todos los pájaros de la escuela Son jóvenes hiperactivos Y los más dignos Son los profesores Pues ni tan dignos ¿Por qué no te fuiste con uno? Oh desentréte de eso Oh disculpe Ah no no es eso Me llamo Urushihara Kensasaburu Pero me puede decir Juan Es Juan Es Juan Me llamo Urushihara Ya lo dije eso Perdóneme que soy un perico Repito cosas pues Soy el dueño De la cafetería Torimi Ándale Veníamos Veníamos Sánchez Palomino Pues bienvenida Señorita No esperaba Que fuera una humana ¿Va a Entrevistarme? No veo la necesidad De poner en duda El deseo De trabajar De una señorita Es tan agradable Que tan vea Tan vea Tan vea Tan vea Y creo que sea mejor Que yo moviendo Cajas de café y té Digo pues tengo Nomás garritas ahí Pues vale verga Andala agarrando Uno por uno Entonces tiene que agarrar Caja Pues ya Ándale pongase Me encantaría Me encantaría Después de todo Ser una chica Con Con debilidad Con debilidad Con debilidad Con debilidad Ándale En gramática Sí En gramática Me estás chocando Simón Entonces cuento con usted Para el verano ¿Verdad señorita Palomina? Es un poco Predictado Pero Podría empezar mañana ¿Cómo no le puede decir No a esos ojos? O sea Y a esa voz Melodiosa Por supuesto Soy el mejor jefe Del mundo Valero Le estaré esperando a usted Yepa 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 Andale Yepa 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 Hasta mañana Señorita Palomina Cuídese Para Zambita Ay Navidad Hoy es mi primer día En la cafetería Iré temprano La primera impresión Siempre cuenta A huevo A huevo A huevo A huevo No sé Buenos días Señorita Palomina ¿Cómo anda? Buenos días Señor Deje que le enseñe Donde está todo el pedo Venga venga Para acá Seguro que pronto Se lo aprenderá Así que Por ahora Pregúnteme Si no encuentra algo Ok Me enseña la cafetería Y me cuenta Todo lo que hay que hacer La tienda es pequeña Y todo está ordenado Creo que lo Creo que lo Podré recordar todo A huevo 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 ¿Y qué? ¿Por qué le parece? Es genial Casi Casi quisiera venirme a vivir aquí Casi ¡Eso es barbero, hombre! Es demasiado vulgar Para una señorita como usted No le hagas así, hombre Señorito Bueno, comparado con mi casa Y ahí la coordenemos Ah, esta es otra voz Ah, esta es otra voz A ver, ¿qué tipo de voz le podemos dar a esas 3D interrogación? Sí, pero es como que Sí, pero es como que Ah, disculpa Ah, no Ah, no Mira Eh, viste el panfleto y... ¿Riota? ¿Palomina? ¿Qué haces aquí? Ah, no, no hablaba así ¿Qué haces aquí? Un amigo suyo, señorita Palomina No se permite visitar durante el trabajo No le hagas de pedo, hombre Es Ryota, es Ryota Acabas de empezar y me ando chingando ¿Ha venido por el trabajo Ryota? Ah Sí Es un trabajo de tarde Así que podría seguir en mi otro trabajo Ah, o sea, tiene dos trabajos el cabrón Pero Demo Veo que ya te han dado el puesto Puta Ah, señor Urishihara ¿Podría contratar a dos personas? Pues por desgracia La renta en mi jaula está muy pequeña Y pues no necesito tantos pinches zumpalumpas, güey Pues ya te tengo a ti, Palomina Ay, no mames Debería Debería Quedarme con el trabajo O dárselo a Ryota Eh, güey, tiene dos No, espérate, espérate ¿Me quedo con el trabajo? ¿O se lo doy al Palomina este? Mmm, no sé Pues es que suena bien Suena bastante bien Y el vato pues como que Ya tiene dos Ya tiene un trabajo Sí, ya, ya, hombre ¿Para qué darle la chinga, güey? Sí, sí, sí ¿Para qué darle la chinga? No, no, no Lo siento, Ruta Pero quiero trabajar aquí No se me ofrece, pero No te preocupes, Palomina Tengo más sitios en los que podía probar suerte Sí Disfruta tu tiempo libre Quizás en otra ocasión Seguiré aquí En un tiempo sigues buscando Pues vengas para acá ¿Qué andas haciendo? Lo tendré en mente, señor Lo tendré en mente, señor Sí Suerte, Palomina Y, y, date vayó, date vayó ¡Date vayó! Soy principal y soy muy entusiasta Casi es hora de abrir Estoy nerviosa Pero no voy a hacerlo mal Tras quitarle el trabajo a Ryota Me pregunto ¿Quién será mi primer cliente? ¿Qué te parece si el próximo cliente Lo averiguamos en el próximo episodio? ¡Eh! Sí, Twinkie Me parece bien ¡Sí! ¡Primer cliente! ¡Bye, bye! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Soy Twinkie Muchas gracias por haber visto este video Si les encantó lo que acaban de ver Por favor, suscríbanse Dale like Comenten Porque vemos esos comentarios seguido aquí Nos encanta verlos a todos Igualmente, si quieren Pueden ver ahí videitos Que están ahí esparcidos arriba No sé si arriba a la derecha o a la izquierda Eh... En fin Igualmente Añádense a nuestras redes sociales Ahí abajito está en la descripción Y pues... Pues ya, ¿no? ¿Qué mal? ¡Shh! ¡Shh!